Hola, mi nombre es Araceli Velasco Flores, tengo el grado de Oficial HDS, llevo 19 años en la empresa. Soy madre soltera de dos niños, pues me ha costado trabajo, convivir con ellos, porque este trabajo que tenemos como seguridad, pues sí nos absorbe mucho tiempo, pero sí estamos logrando adaptarnos a lo que es el trabajo y lo que es la educación con ellos. Yo creo que las mujeres hacemos un buen trabajo en la seguridad privada, porque tenemos los mismos logros que un hombre, trabajamos igual al parejo que los hombres, ya estamos más capacitadas también en lo que es el rango de seguridad. Sí me cuestionan por lo mismo de que todavía existen hombres que no les gusta que una mujer les dé las indicaciones, aún así yo me siento a gusto en lo que es mi trabajo, creo que una mujer no está limitada a ningún tipo de trabajo, estamos al par ya, al igual que los hombres, ya nuestro trabajo vale lo mismo que el trabajo de un hombre como seguridad. A mí me atrajo trabajar en grupo multisistemas, que comentan que es muy buena empresa, y lo he comprobado porque tenemos beneficios, tenemos cursos, capacitaciones, a pesar de ser mujer nos capacitan al igual que un hombre, tenemos muchos beneficios y tenemos la oportunidad de crecimiento. Yo les aconsejo a las mujeres que quieran ingresar a multisistemas, lo hagan, es una empresa muy buena, nos da el crecimiento, la oportunidad de crecimiento, nos apoya mucho, tanto por ser mujeres nos apoyan, nos brindan todo el apoyo, y pues es muy buena empresa esta de multisistemas. Yo me siento trabajando en esta empresa de multisistemas muy bien, me ha dado muchos logros, he tenido muchos beneficios en esta empresa, me siento muy a gusto y la recomendaría mucho.